Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a trabajar con hipervínculos en Adobe InDesign. Acá tengo un texto basado en DaVinci y básicamente lo que vamos a hacer dentro de todo este texto es crear un hipervínculo que es bastante sencillo. Podríamos tomar cualquier parte del texto, un párrafo completo o solamente una frase. Vamos a colocar esta que está acá, entonces a esta selección me voy a ir a el pf interactivo, después lo vamos a hipervínculo y acá lo está pidiendo el url. Entonces el url que yo tengo es este, entonces copiamos, control c, nos vamos al hipervínculo y acá solamente borramos eso y control v y pegamos. Entonces cuando aparece ese botón verde significa que la dirección está correcta. Entonces automáticamente queda el texto de color azul en este caso y con una línea bajo, aunque yo también uno lo podría intervenir si quisiese colocando, por ejemplo, un mayor espesor, da lo mismo. Eso también ocurre con una imagen. Yo una imagen también podría transformarla en un botón a un hipervínculo. Por ejemplo, vamos acá, por ejemplo, coloquemos da Vinci otra vez. Vamos al de wikipedia. Entonces acá copiamos eso, control c. Esto que está ahí, ¿no es cierto?, también podríamos hacerlo con url. Lo reemplazamos y tendríamos un segundo botón verde. Ahora ambos dicen que están en la página uno, que no tienen problemas de navegación. Ahora, si quisiéramos hacer ahora en este mismo texto, o, por ejemplo, pinchar y que escribamos, poder escribir el autor en un correo electrónico. Vamos a colocar acá, entonces aquí colocamos escribe al autor, por ejemplo solamente. Ahora, esto que está acá, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a borrar un poquito esto. En ventana, buscar interactivo, botón y formulario. Aquí está el botón y formulario. Entonces, este objeto que está acá, creamos un botón y acá en el botón colocamos el url. Y aquí tenemos que colocar maichu dos puntos y pueden colocar obviamente su su correo si ustedes quisiesen ahí, ¿cierto? Entonces, si uno quisiera visualizar esto en este icono que está abajo o exportamos todo lo que está acá. Entonces, ahí aparece muy pequeño que lo podríamos agrandar. Entonces, donde hice esta parte, yo pincho y obviamente va a aparecer mi correo electrónico para poder escribir el autor, pero no lo vamos a hacer. Entonces, esto vamos a probar cómo quedó. Acá tendríamos este hipervínculo como imagen y un hipervínculo como texto dentro de toda esta plantilla y él escribe el autor. Entonces, archivo, exportar, vamos a colocar prueba dos como PDF interactivo. Recuerden eso, no para imprimir interactivo y guardar, exportar y ahí tenemos el PDF interactivo. Entonces, por ejemplo, si yo paso con el puntero, se fijan y aparece una mano. O sea, quiere decir que ya y te está mostrando la dirección. Incluso acá también te está mostrando la dirección. Y acá obviamente te va apretando ahí vas a poder escribir el autor del de este escrito. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo crear varios hipervínculos relacionados con la materia que nos está trabajando. Bueno, eso sería todo por ahora. Gracias por su atención. Gracias.